Estamos iniciando la semana. Hoy vamos a informar sobre una decisión que hemos tomado, considero importante, llena de simbolismo, hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión la isla madre, la isla María. Es un penal que data de la época de Porfirio Díaz, 1905, y es la historia de castigos, de tortura, de represión. A lo largo de más de un siglo hubo en esa isla un tiempo en que se buscó la readaptación mediante el trabajo, la educación, el bienestar. Cuando estuvo a cargo de ese penal el general Francisco J. Mújica, de 1928 a 1932, se avanzó mucho, fue un ejemplo a seguir para la readaptación social. Pero luego volvió a ser un penal infame, ahí estuvo preso José Revueltas en dos ocasiones. Esa fue la inspiración para escribir esa gran novela, Muros de agua, que publicó por primera vez en 1941, posteriormente ha sido un penal de castigo de las llamadas cuerdas, el envío de presos, violación de derechos humanos. Tenemos el último motín, se presentó en el 2003 porque se sobrepobló la isla con ocho mil reclusos. Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales, en cárceles cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van también a ser reubicados. Y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla, de las otras islas también que están a su alrededor. La isla, la isla, la isla, la isla Magdalena, Cleófas, es uno de los lugares naturales más bellos de México y va a ser una isla para los niños y para los jóvenes, campamentos para ir a conocer desde luego la historia, de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo. No olvidemos que uno de los dirigentes más importantes de nuestro tiempo, Nelson Mandela, estuvo 27 años en prisión y la mayor parte de ese tiempo en una isla como esta isla María, Madre. Entonces, ya no ese tipo de castigo. Los seres humanos, aunque algunos piensen distinto, no son malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si tenemos una sociedad mejor no habrá necesidad de cárceles, tenemos que tener más escuelas, menos cárceles. Por eso ayer viajamos a las Islas Marías, me acompañaron el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Medio Ambiente, me acompañó el secretario de Turismo, el responsable del sistema penitenciario, el subsecretario de Gobernación, encargado de Derechos Humanos y los gobernadores de Nayarit y Sinaloa. Quiero pedirle precisamente a Francisco Garduño, responsable del sistema penitenciario, que les haga una exposición. Y luego Josefa González de la Semarna va a explicarles sobre el luso, el destino tan importante, trascendente que van a tener las Islas Marías en el futuro. Y al final voy a firmar el decreto para que dejen de ser prisión las Islas Marías. Entonces, le dejamos la palabra a Francisco. El día de hoy se inicia una etapa más en estas Islas Marías. La primera fue cuando su fundación con Porfirio Díaz, la segunda fue cuando estuvo el general Mújica, que empieza la prevención. La siguiente fue en los 70 con Luis Echeverría, en lo que fue la Ley de Normas Mínimas. Y ahora en la Cuarta Transformación es el cierre y el respeto a los derechos humanos, para que sea el goce y disfrute de miles y miles de mexicanos. En este caso, ya el señor presidente acaba de señalar los antecedentes, nada más complementarlos y señalar que en 1905, por decreto del presidente Porfirio Díaz, las Islas Marías se destinaron al establecimiento de la colonia penal. Era la tendencia de hacer Islas en estos territorios alejados de los continentes. Es una corriente que en Francia tenía en la Guayana francesa, aquí donde estuvo Papillón, esa película que ustedes recuerdan, en Alcatraz y era similar esa tendencia. En el 20 el presidente Álvaro Obregón mandó a encarcelar a delincuentes políticos opuestos a su régimen. En el 39 el presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto para que el penal quedara bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Durante la década de los 40 y 50 llegaron a las Islas Marías las primeras familias de los presos a vivir con los sentenciados. En el 50, en la década en la que se confinaban los ruedas más peligrosos, surgiendo el mito de la prisión más cruel e inhumana. En el 70 con el presidente Luis Echeverría, que visitó el penal y ordenó convertirlo en un modelo de readaptación social. En 2010 se destinó el archipiélago formalmente como un complejo penitenciario. En 2011 se incorporaron los cuatro ceferezos, hay cuatro adentro de la Isla Madre, solamente una isla es la que está ocupada por los ceferezos, las demás siguen sin habitar, siguen vírgenes, y es el ceferezo de Bugambilias, el Aserradero, la Laguna del Toro y Morelos. Este está ocupado actualmente por PPL, o sea, personas privadas de su libertad, con seguridad media y alta, circunstancia también que favorece la habitabilidad de las islas, toda vez que también en el 2014 se dio un motín, había un sobrecupo casi de ocho mil y se tuvo que deshabitar y bajar la población de los internos. Los personajes más relevantes que han estado en los ceferezos de Islas Marías, el más paradigmático es Cosas Revueltas de 1922 a 1935, un escritor que más que nada fue aprendido por sus manifestaciones ideológicas. Después también la Madre Conchita, por ustedes conocidos, que fue la autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón. Pancho Valentino es un criminal que asesinó un cura y saqueó una iglesia aquí por hoy la colonia Escandón. José Ortiz Muñoz, alias El Sapo, este es uno en aquel entonces de los más sanguinarios que mató a un migrante cubano de puñaladas. Ricardo Martínez Perea, en 2012 fue un general de brigada y excomandante del Ejército mexicano. Jorge Hernández Castillo, alias El Caguamas, que ha sido uno de los presos que ha estado mayor tiempo en las Islas Marías, salió únicamente para morir. Los misioneros han hecho su labor, ha estado el padre Trampitas, también conocido por ustedes, quien se encargó de la evangelización, la construcción de un templo católico y los jesuitas son los que mantienen el culto, además de que hay algunas otras instalaciones ecuménicas donde se permite el culto a las religiones. Hay 500, 656 actualmente, mismos que van a ser trasladados a los domicilios más cercanos a su domicilio. Aquí se cierra una etapa, se inicia otra. Decirles que durante los 113 años que ha estado Islas Marías han estado 45 PPLs. Yo considero que nada más en un año pueden asistir a las Islas Marías como campamentos de educación ecológica, más de 50 mil que el costo-beneficio para el disfrute de esta área natural protegida, tendrá que ser considerado y evaluado en este tránsito de acabar con un sistema penitenciario e iniciar una etapa diferente en esta casualmente cuarta transformación y cuarta etapa en Islas Marías. Eso sería todo. También les paso yo, no pudimos traer, pero se va a montar una exposición histórica de las islas. Hay en aquellos territorios lo que conocen ustedes como el apando hecho de hierro, se va a colocar, se va a traer para que ustedes perciban el grado de represión que existía. No se pueden traer las salineras, que también eran los tratos y trabajos crueles, donde los PPLs se acababan los pies por la salinidad. Solamente se trajo un grillete, se los vamos a dar, pesa aproximadamente unos 16 kilos. Era imposible que corrieran o que escaparan de estos lugares en un sistema carcelario de modelo francés que caducó y que hoy estamos en otra vertiente de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo hablo del amor en el sentido más alto de la palabra, la redignificación del hombre y la desenagenación del propio ser humano. José Revueltas. El cierre del plenal de las Islas Marías representa el fin de una era que castiga y persigue a los desposeídos, intentando callar las voces disidentes sin considerar las causas de la desigualdad y abandono, sin escuchar estas voces que expresan nuevas y diferentes cosmovisiones, al igual que nuevas propuestas e ideas del ser colectivo. Comienza así la creación de un nuevo centro de educación y transformación para niños y jóvenes llamado Muros de Agua, José Revueltas, ubicado en un área nacional de inmensa belleza y riqueza natural. Son las islas que tienen un gran valor por sus especies endémicas de flora y fauna con peculiaridades específicas de estos ecosistemas. En Muros de Agua, José Revueltas, recibiremos en campamento a niños y jóvenes mexicanos con programa de cultura y ética ambiental y cultura y ética social, fortaleciendo a nuestras nuevas generaciones con esquemas de amor, cuidado y respeto de la naturaleza, con valores sociales en un nuevo mundo donde la justicia social y el respeto a la otredad se convierten en realidad. Siendo así una cuna de transformación profunda con un nuevo esquema de pacificación social. Será en este espacio habitado por infinidad de niños y jóvenes, aquellos jóvenes que sus ojos jamás han visto el mar, no conocen su olor, no han tenido el privilegio de tocarlo, sumergirse en él y probar su salinidad. En este entorno ofreceremos talleres transformativos que dejarán semillas en las almas de nuestros hijos y nietos, que germinarán con el tiempo cuando se conviertan en hombres y mujeres, patriotas mexicanos, que aman a México y lo protegen. Crecerán como ceibas fuertes y sanas con nuevos paradigmas de compromiso, amor y respeto. Tendremos a los jóvenes universitarios haciendo sus prácticas profesionales, creciendo y consolidándose y fortaleciéndose como nunca lo habían hecho. Será un espacio de reconciliación histórica de las personas privadas de la libertad que la han habitado y un sitio de esperanza para las generaciones por venir. Este proyecto lo estamos materializando y será un ejemplo mundial de reconciliación y esperanza para nuestros niños, niñas y jóvenes. Será un hermoso legado que marque un compromiso con los por nacer que representa el nacimiento de un nuevo México con esperanza, justicia social e inclusión. Dentro del ámbito de cultura y ética ambiental, ofreceremos a nuestra infancia y juventud oportunidades y actividades de senderismo, avistamiento y monitoreo de fauna silvestre. Tendremos también estudios socioambientales para poder entender un esquema biocultural de convivencia sana y armónica del ser humano y el medio ambiente, con un entendimiento de desarrollo sostenible y prosperidad social. Dentro del esquema de cultura y ética del ser, incluiremos actividades como estudios literarios de muros de agua, entre otras literatura mexicana, para comprender la importancia de nuestros escritorios. Entender la importancia de la libertad, generar compasión y empatía desde la infancia. También tendremos actividades de teatro, escritura creativa, arte transformativo, que ayudarán a hacer introspección y vivir el arte como un agente transformador a nivel personal y social. Si en el deporte, un factor fundamental en el desarrollo humano, tendremos también actividades deportivas y esparcimiento al aire libre. En este proyecto contamos con el trabajo de instancias federales como la Secretaría de Cultura, Secretaría de Marina, CONACYT, Secretaría de Gobernación, Educación Pública y Deporte. Universidades y Tecnológicos a todo lo largo del territorio, al igual que con los estados de la República. Grande es el reto, pero más grandes son las posibilidades de crecimiento armónico de las nuevas generaciones que vienen y que están por venir. Muchas gracias. Las Islas Marías, declaradas Área Natural Protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera en el año 2000 y Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2005, son una región terrestre, costera y marina que goza de un extraordinario valor faunístico y florístico gracias a su aislamiento y a su antigüedad. Con el espíritu de la Cuarta Transformación, el Gobierno de México trabaja en rediseñar la utilidad de estas islas para convertirlas en un espacio de conservación, educación ambiental y formación de niños y jóvenes, regeneración y esperanza. La infraestructura existente se adaptará para convertirse en el Centro de Educación Ambiental y Capacitación de Niños y Jóvenes, Muros de Agua José Revueltas. Allí los niños y jóvenes de México interactuarán de cerca con la naturaleza y desarrollarán actividades como talleres de artesanías, cultura y encuentros para el rescate de la sabiduría tradicional. Capacitación en técnicas de supervivencia y monitoreo de flora y fauna. Conocimiento de la historia natural de México. Participación en senderos interpretativos, terrestres marinos y culturales. Desarrollo de actividades didácticas en granjas autosustentables. La CEMARNAT, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en coordinación con otras dependencias del Gobierno de México, recupera espacios naturales para el desarrollo sustentable del país. Gobierno de México. Muy bien, pues ahora vamos a firmar el decreto. Gracias. 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 Muy bien, pues. Entonces, esta era la información y abrimos la sesión, como siempre, de preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Aprovechando que está el responsable del sistema penitenciario aquí con nosotros, me gustaría que nos hiciera alguna reflexión sobre el estado en el que se encuentra el sistema penitenciario federal, conocemos de sobra algunas de las anécdotas y experiencias que hablan de las corruptelas y de cosas anómalas que han ocurrido en el pasado, si nos pudiera ofrecer alguna reflexión sobre este asunto. Actualmente los EFERESOS, o sea, las prisiones federales, están acreditadas por una organización que se llama ACA, que es una organización internacionalmente conocida con parámetros internacionales y esa es la calificación que tenemos actualmente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también en su diagnóstico 2017 hizo algunas observaciones sobre autogobiernos, se le dio solución y también hay una calificación, por ejemplo, en Islas Marías de no violación a los derechos humanos. Para evitar este tipo de actos, lo que se combino con la Comisión de los Derechos Humanos fue que haya un ombudsman en cada uno de los EFERESOS para que preventivamente se esté resolviendo estas quejas. El problema de la percepción es que no hay la diferencia del colectivo nacional relativa a lo que son los EFERESOS, los federales de los estatales. Lo que sí creo que se debe de hacer es invertir en una nueva infraestructura de los EFERESOS en los estados a fin de evitar este tipo de cosas. Ejemplo topo chico, pero esperamos nosotros apoyar con el traslado de PPLs, de riesgo federales, a fin de despueralizar la capacidad y también apoyar a los estados en la administración de los sistemas carcelares. En cuanto a la extorsión, corrupción, está abierto las quejas con los ombudsman o bien con la función pública o bien con la fiscalía. Nosotros no tenemos problema alguno en relación que se investigue cualquier anomalía, cualquier queja en relación al comportamiento y a la gobernabilidad con dignidad que se den en los EFERESOS. A ver, ya que estamos en este tema, que es importante… A ver, Francisco, en los reclusorios federales hay, vamos a decir, espacios. No tenemos sobrepoblación, no los problemas siempre en los reclusorios es el hacinamiento. Me gustaría que informaras cuántos internos están en las cárceles federales y cómo está la situación en los reclusorios estatales, en cuanto a población. La capacidad de los EFERESOS en el país es de 41 mil espacios. Tenemos actualmente 19 mil espacios ocupados, tenemos aún todavía espacios de sobra y es por eso la instrucción del presidente de apoyar a los gobernadores para traer PPLs de los estados. Esto, tenemos 211 mil PPLs en todo el país, o sea, el resto es de los estatales y entonces hay una sobresaturación en los penales llamados centros estatales, que actualmente no todos, porque también hay que ver cuál es la estadística de penitenciaria en cada uno de los estados. Hay, por ejemplo, en Nayarit que están con sobresaturación, en Jalisco, en Nuevo León, en Ciudad Juárez, de los que tienen una sobrepoblación. Hay unos que también guardan aún espacios y mantienen una política y una estabilidad, a pesar de que no han llegado al tope de la capacidad de reclusión de estos. Entonces, yo creo que debemos ser compatibles. Se celebra una conferencia nacional penitenciaria, que esta se celebrará dentro de un mes. En esta participan todos los responsables de los sistemas penitenciarios Ceresos y Ceferezos y ahí, como políticas públicas, se aterrizan y se ven lo que haya convenido los secretarios de Seguridad Pública de los estados. Y en el sistema penitenciario darles también seguimiento, acordar protocolos, acordar apoyos de apoyos fiscales para sus proyectos del sistema penitenciario y ahí se debate y se acuerdan políticas generales a fin de concertadamente iniciar políticas. Esto es también muy reciente, de acuerdo con el sistema oral y también con la ley de ejecución penal. En este caso, anteriormente la autoridad del sistema penitenciario es quien tenía la atribución total de la administración de los PPLs, actualmente no, nosotros somos una autoridad ejecutora y el juez de control es la autoridad ordenadora, está judicializado y entonces hay equilibrios en las tomas de decisiones de estos sistemas, razón por la cual también es un mecanismo de control del sistema judicial dentro de los sistemas penitenciarios y son los que deciden en veces cuál es la ubicación y dónde debe estar un PPL, ya sea en el proceso de investigación o procesal o bien una vez que se dicta la sentencia, donde debe compurgar esta. Entonces, este es el sistema, está en una página de internet la información en el sistema penitenciario, también ustedes tienen el acceso a la estadística del Inegi y a otros sistemas estadísticos que llevan el comportamiento de los PPLs de reciente información. Casi cada mes se está cambiando, porque así como ingresan, también así salen. Sólo que nos pudiera precisar el nivel de sobrepoblación en los penales estatales, ¿a cuánto asciende? ¿Para cuántos cupos hay y cuántos hay actualmente? Hay ahorita, les comentaba yo, 211 mil PPLs en el sistema estatal, entonces hay una saturación, ellos tienen una capacidad de casi 200 mil internos. Lo demás, los 19 son presos federales o bien que no sean presos federales, pero que sean PPLs del Foro Común, pero por su peligrosidad o por estar vinculados a delitos de mayor riesgo son trasladados a reclusorios de máxima seguridad, como son los que se administra el gobierno federal. Bueno, presidente, yo tengo una pregunta para usted, es de otro tema, pero aprovechando la oportunidad. En los últimos días ha mencionado esta postura de retirar dinero, retirar financiamiento a las organizaciones sociales. Estuvimos revisando la ley de egresos de la federación, el presupuesto. Hay dinero, mucho dinero destinado a la Secretaría del Bienestar y específicamente a una institución que se llama Indesol. Este instituto tiene un programa que se llama Coinversión Social, lo estuvimos revisando, tuvimos algún acercamiento con delegados, con funcionarios de diversos estados y se nos refiere que sigue funcionando este programa de Coinversión Social, que está destinado a otorgar recursos a las organizaciones sociales. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este programa que tiene ese enfoque? Porque además sabemos que era utilizado por gobernadores, por esposas de gobernadores, por delegados y responsables de ese programa para atraer recursos. ¿Qué va a pasar con este presidente? Ya di a conocer hace dos días un memorándum, una circular, para que no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, a ONGs, a asociaciones filantrópicas que llevan a cabo acciones en beneficio de personas. Ya nada de eso se va a permitir todo el apoyo del gobierno, el ejercicio del presupuesto se va a entregar de manera directa a los beneficiarios y es parte de la reforma administrativa que estamos llevando a cabo. Y tiene razón en lo que dice, existe este instituto que maneja recursos con ese propósito, ya no va a tener estos fondos porque la gente está recibiendo los beneficios de manera directa. Ahí en lo que era la Sede Sol, por ejemplo, hay un instituto para la atención a personas con discapacidad, la verdad un aparato administrativo con muy pocos fondos. Ahora las personas con discapacidad están recibiendo 14 mil millones de pesos. Entonces, ¿para qué el organismo? Hay otro organismo ahí mismo para la atención a adultos mayores, aparato administrativo. Los adultos mayores ahora van a recibir este año 120 mil millones de pesos. Sin embargo, en todas las dependencias, en todas las secretarías existen estas oficinas. Es una manera de simular de que se atendían los problemas de los grupos vulnerables de la gente necesitada, pero era pura simulación. El gobierno ha estado convertido, en el mejor de los casos, en una universidad. Todo era testimonial, todo era de laboratorio, todo era experimental. Era para tener un programa en beneficio de muy pocas personas y con mucho gasto administrativo. Entonces, todo eso se está eliminando. Son menos los programas, pero con impacto general, colectivo, que el apoyo llegue a todos y que el gobierno no esté ensimismado, porque el presupuesto se lo consumía el mismo gobierno. Para cada organismo de este tipo, director general, subdirector, jefe de departamento, encargado de proyecto, asesores, vehículos, choferes, seminarios al extranjero. Había que ir a ver a Francia, a París, qué avances llevaban en distintos temas. Y ahí se iba todo el presupuesto, no le llegaba al beneficiario, era una pantalla nada más, una simulación. Y así en todo. Entonces, por eso tomamos la decisión. Se termina y tienes razón, ya no van a haber esos recursos. Ya existe un memorándum con este propósito y aplica parejo, no es nada más para un sector de la población, sino para todos los sectores de la población. Estamos buscando la manera, por lo pronto, de reducir considerablemente el gasto, la inversión de estos organismos. Es como los organismos autónomos, es lo mismo, es una gran farsa. Que, por cierto, ya tengo la información y hoy se las vamos a entregar, de que sí existe conflicto de intereses en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía. Sí existe y hoy vamos a entregar los documentos. Y no debería de estar ahí y no es porque nos cuestionó, no, es más profundo el asunto. Es que se engañó al pueblo de México haciendo creer de que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes, porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. Entonces, se crearon todos esos organismos de personas, no generalizo, pero en la mayoría de los casos subordinados a una manera de pensar, a la política de privatizaciones. Y, por cierto, no está de más que se busque en el diccionario, que es privatizar. La definición es trasladar lo público a particulares. Esa fue la política que se aplicó en todo este periodo y, al final de cuentas, ellos mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos tanto en la Comisión Federal de Ciudad como en Pemex. Entonces, ahora, por suerte, porque parece mentira, pero la suerte sí cuenta, sí interviene. Decía Maquiavelo que se necesitaba virtud y fortuna para la política. La fortuna es la suerte, bueno, pues por suerte se le fueron venciendo los plazos o renunciaron algunos y se van a limpiar, se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares. Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez, del sitio Oro Sólido en Redes. Si me permite, qué bueno que está el secretario y la secretaria Blanco. Al secretario, si nos hace favor, si nos podría informar cómo va lo del tianguis turístico, qué empresas son las que van a participar en la organización. Recordaremos que en sexenios anteriores era de amiguismo y moches la designación de estas empresas. También su viaje de Fitur, qué resultados trae para México y que no se quede nada más en un boletín, porque antes pues nada más se usaba eso, en un boletín informar y no se detallaba. Y también cómo ve Europa la puesta en marcha del Tren Maya, cómo sintió él a los inversionistas en relación a esto. Y por último, si me hace favor la secretaria del Medio Ambiente, si nos pudiera comentar algo, si se tiene previsto incorporar algo especial, innovador en los planes de estudio de primarias o nivel básico sobre el medio ambiente. Gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Lo que corresponde al próximo tianguis turístico, en primer lugar se da cumplimiento a la promesa de campaña del presidente cuando era candidato de seguir haciéndolo en forma rotativa, una ocasión para Acapulco y la siguiente en otro lugar donde se decida a través de un jurado que ya fue dado a conocer a través de la publicación en el diario oficial. Este próximo tianguis será del 7 al 14 de abril en el puerto de Acapulco. Ya está el 100 por ciento de la participación de los 32 estados, de todos los estados del país, pero también ya también se cuenta con más de 400 suites vendidas, hay más de 28 países que han participado con este dato del viernes, sigue en aumento, hay más de 50 corporativos y 180 suites de corporativos. Es decir, de acuerdo al dato comparativo con el mes del mismo año anterior con el tianguis que se celebró allá en Mazatlán, se cuenta con buena perspectiva y habrá unas gratas sorpresas para los participantes. Lo que representó la participación en Fitur, la feria más importante, a donde están 170 países allá en Madrid, España, y en donde se cuenta con el Están de México, se participó y se tuvo reuniones con los 15 propietarios de las cadenas hoteleras españolas, en las que nos plantearon algunos puntos de vista que estamos resolviendo, pero también nos reunimos con los inversionistas más importantes de España y de turoperadores, en donde sigue marchando el turismo español. Aunque el turismo español está en la sexta posición, ya que otros países de Europa lo rebasaron, como Reino Unido, que ya ocupa el primer lugar de país emisivo hacia nuestro país con 550 mil turistas. Firmamos un convenio con la ministra de Turismo, de Comunicaciones, Transportes y Turismo de España, en donde vamos a intercambiar programas de estudio, planes estratégicos sobre el desarrollo de la política turística y una serie de temas que son de interés para nosotros para seguir avanzando en materia de turismo. ¿Cuál era la otra pregunta? El ambiente que se siente con los inversionistas en relación al Tren Maya y también qué empresas van a participar en la organización del tianguis turístico. Se hizo una participación importante para una presentación del Tren Maya, el avance, pero no solamente del Tren Maya, hubo un espacio para ver en tercera dimensión al Chepe, el Tequila, también el Express de Tequila. Y sobre todo también hubo muchas preguntas de los turoperadores de cuándo se podrían iniciar los viajes de familiarización. Estamos trabajando en los atractivos ANCLA para que haya más atractivos. Les recuerdo a ustedes que estamos en el lugar número 15 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita. Por ello, estamos elaborando programas de atractivos ANCLA para poder desarrollar y estar preparados cuando termine el tren ya se tenga todo armado. Ejemplo específico, en Mérida se está ya haciendo el Museo de Armando Manzanero como atractivo ANCLA y complementario la ruta Manzanero. La ruta se va a lanzar con turibús de diferentes rutas para poder incrementar el gasto y la derrama y la pernocta. Muchas gracias. Bueno, miren, tres preguntas porque tenemos una… Muchas gracias por tu pregunta. El Centro Muros de Agua José Revueltas está conectado y es un trabajo transversal que estamos haciendo entre varias secretarías. Está participando educación, está en cultura. Entonces, es un trabajo transversal en donde todos tienen que ver. Nosotros, que si nosotros incidimos en los programas educativos, nosotros tenemos una voz que es escuchada por el secretario Esteban Moctezuma por medio de EDUCA, que es ECADESU, para asegurarnos que hay una educación ambiental, que es una de las prioridades educativas de este gobierno. Muchas gracias. A ver, vamos. Buenos días, señor presidente. Urbana Barrera, del diario Ovasiones. Ya que está tocando usted lo de las islas, quisiera preguntarle. ¿Investigará usted todas las islas o los lugares que fueron concesionados en las administraciones pasadas a políticos, a banqueros? Debe tener usted ya información sobre eso, y nos gustaría que nos lo compartiera más adelante. Se dan casos en el Caribe, en el Pacífico, por todos lados, usted lo sabe. La segunda. Está muy buena la pregunta, pero vamos a batear ahora. Sí, bueno, la segunda. Tiene tiempo que no bateo. No, bien. Adelante. No, 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 con todo respeto. Vamos a tratar de contestar. La segunda, si el señor secretario de Comunicaciones ya tiene información sobre lo de Manzanillo, del capitán Héctor Mora, se ha publicado ya en Manzanillo y se siguen polarizando las cosas, se han publicado casi seis denuncias contra él, una en PGR, la 64-205, en la Función Pública la 12-58-04, en Manzanillo la 899-97, en Tecomán la 504-201 y en Manzanillo la 443-2003. Nada más para que después nos dijera. Acerca de tu primera pregunta, no tenemos nosotros denuncias sobre estos temas. Desde luego es de dominio público que se adquirieron terrenos en las costas, en el Caribe, en el Pacífico, que personalidades tienen estas propiedades, pero no tenemos ningún dato de denuncias presentadas sobre este caso. Acerca de lo de los puertos, sí hay una investigación abierta por la corrupción que imperaba. Yo cada vez que hablo de esto quisiera decir que existía, que imperaba, que había, me gustaría decir eso. Es decir, ya no hay corrupción, deseo eso, espero que en poco tiempo pueda ser categórico, es decir, no hay corrupción, porque sí les puedo decir que no hay corrupción ya, arriba, pero todavía hay malas prácticas, hay toda una inercia, todavía hay algunos malandrines que poco a poco van a ir entendiendo que el gobierno no tiene la misión de robar, el gobierno tiene la misión de servir a los ciudadanos. Entonces, todavía estamos limpiando y sí, el compromiso que nadie que tenga malos antecedentes sobre todo antecedentes, sobre todo antecedentes de corrupción, va a trabajar en el gobierno. Y estamos esperando que haya resultados acerca de investigaciones abiertas. Entonces, también no queremos ser injustos, no es la Inquisición, no es afectar la dignidad de nadie, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos para no perjudicar a ninguna persona, sí, no tolerar la corrupción, pero con elementos, con pruebas, siempre, en todos los casos. Y la tercera. Ya están quejando en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dicen que le recortó 300 millones, bueno, el Senado le recortó 300 millones de pesos y, por lo tanto, ya despidieron a 218 trabajadores, 96 empleados operativos, directores y subdirectores, en 32 entidades, a 64 directores, a los jefes, desaparecieron la coordinación de direcciones, la Dirección General de Investigaciones e Innovación, pero conservaron la junta de gobierno, o sea, los de arriba se quedaron… Sí, ese es el problema, como son autónomos… Exacto. ¿Qué se va a hacer ahí? Pues hay que seguir adelante en la medida de lo posible, quitando todos estos organismos que son onerosos, no pasan la evaluación. Fíjense la paradoja. Los encargados de evaluar no pasan el examen, no pasarían una evaluación sobre eficiencia, sobre beneficios para la sociedad, para la educación. Son aparatos costosísimos e ineficientes. Y así está todavía una buena parte del gobierno, sobre todo con estos organismos autónomos. Entonces, si hubieron estos ajustes en el presupuesto, pues es una injusticia que despidan a los trabajadores y ellos sigan ganando sueldos elevadísimos y dándose la gran vida. Pero ese es un asunto de irresponsabilidad y de falta de conciencia. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Eduardo García, de la agencia InfoCeli, del portal Sentido Común. El viernes nos solicitó investigar cuánta inversión extranjera había en el sector petrolero energético versus telecomunicaciones. Lo hicimos revisando un archivo del gobierno de nueve mil renglones. Las cifras que encontramos fueron nueve mil trescientos millones de 2015 a 2018 en el sector energético, el doble de telecomunicaciones, cuatro mil trescientos aproximadamente. No estoy seguro que nuestra metodología sea totalmente cierta. Ahora le pasé el archivo a Jesús para que la revisaran y nos pudiera comentar. Hago una advertencia. Si quitamos la inversión en gas, la inversión en energía cae a tres mil millones, inferior a telecomunicaciones, pero en telecomunicaciones también hay una inversión de mil setecientos por la compra que hizo AT&T de Grupo Yusacel, por lo que quedarían muy similar. En fin, todo esto es para preguntarle un detalle. Usted habla y habla bien de que los considerandos de la reforma energética sobrevendieron este proceso. Tiene toda la razón. Estamos lejos de los tres millones de barriles diarios. Sin embargo, sí se está produciendo petróleo por privados. Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son setenta mil barriles diarios por día, que no es despreciable, ciento setenta mil millones de pies cúbicos de gas. Es decir, no hubo la gallina de los huevos de oro, como se vendió la reforma energética. Pero si bien no hay una gallina, hay allí una gallinacia, sin plumas, que ni huevos produce, ni canicas, pero sí produce un balín de oro. Con su autoridad moral, ¿no cree que se podría aprovechar esta estructura para que este pequeño esbozo de beneficios para México pudiera crecer y dar esos huevos de oro, que se dice, junto con la otra gallina, que es Pemex, a la cual usted ya le está extirpando el cáncer que por años la ha drenado? Es decir, creo que el corral de México cabe en dos gallinas de huevos de oro, si me lo permite. Me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. Bueno, en esencia, y hablando de gallinas, yo creo que los neoliberales tecnócratas, con el distintivo de la corrupción, se esmeraron en retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro, así lo puedo decir. Apostaron a acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Qué bien que está haciendo la revisión de los datos. Esto ayuda mucho a esclarecer lo que sucedió. Yo tengo una información distinta, pero es válido el que se cotejen las informaciones. Lo importante es también, como lo dice, qué hacemos para sacar adelante a la industria petrolera y a la industria eléctrica. Y ya tenemos el plan para eso. Y estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, nacional y extranjero. Los contratos que se están firmando para explorar y perforar pozos se están haciendo con la participación de consorcios particulares, con reglas nuevas, en circunstancias distintas, pero se necesita la participación del sector privado para el rescate de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Lo que estamos haciendo es terminando con abusos excesos, quitando todas las aristas que llevaban a la corrupción o hacer negocios jugosos sólo para particulares y malos negocios para la nación. Entonces, queremos que haya negocio para el sector privado, pero que tenga también beneficios el sector público, negocios para la nación. Ese es el planteamiento que estamos haciendo, pero la verdad, aceptando que están extrayendo a partir de los contratos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder 70 mil barriles. Entonces, estamos hablando del 4 por ciento de la producción, para toda la bulla que hicieron con la reforma energética. Es que no se midieron, tuvo una campaña nacional, internacional, de que con la reforma energética iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que iba a la inversión extranjera a raudales, que iba a incrementar la inversión extranjera a raudales, que había sido un efecto que lo juvenil, bueno, llegaron a decir que iba a bajar el precio de los combustibles y fue todo lo contrario. Entonces, sí puedo sostener que fue un fracaso, pero retomo el planteamiento, lo importante es sacar adelante a la industria petrolera y a la industria eléctrica y estamos optimistas que lo vamos a lograr. Buenos días, señor presidente, secretario, secretario, comisionado. Ya tiene un poco más de una semana, disculpe que me salga del tema, que el Vaticano reconoció más de 100 casos, más de 100 padres involucrados en casos de pederastía aquí en México. Son crímenes abiertos, sin castigar, y primero, si ya se tiene una postura oficial del gobierno ante este caso, si se podría solicitar investigación a la fiscalía o algo por el estilo. Y segundo, si usted, bueno, si usted y su gobierno planean involucrarse en estas investigaciones, en estos… Muchas gracias. Bueno, corresponde en este caso a la Fiscalía General informar sobre denuncias que existan, lo vamos a hacer nosotros para informarles sobre esto en particular, no queremos confrontarnos con las iglesias, así de claro. Necesitamos la unidad nacional, estamos por la reconciliación. Desde luego, si hay un proceso legal, pues no podemos taparlo, no podemos ser cómplices, eso no lo haríamos, pero no vamos a atizar el fuego, en ningún caso. Tenemos diferencias en varios campos. En temas sobre diversidad, en temas religiosos, desde luego en temas ideológicos, en diferencias entre obreros y patrones, todo lo que es una sociedad plural, entonces buscamos la conciliación, opción, buscamos resolver las diferencias de manera pacífica y no alebrestar, no meterle cargarse de manera pacífica. Si acaso, lo único que yo digo siempre es lo de liberales y conservadores, porque eso sí es válido que nos ubiquemos. Esa es la historia del pensamiento en México y de toda la humanidad, son las dos grandes corrientes del pensamiento. Pero no confrontarnos, al mismo tiempo, aclaro, sin simular, sin tapar nada, aplicar la máxima de manera de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero eso no significa estarnos confrontando constantemente. En nuestro país hay una gran diversidad y una gran pluralidad y tenemos que ser respetuosos de todos, de todos, sobre todo cumplir con la Constitución para que se respeten las libertades, las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia y el Estado laico. Presidente, muchas gracias. Primero saber si estas actividades que se van a realizar en las Islas Marías se van a restringir únicamente a educativas y científicas, esto porque en el programa de manejo está prohibida la actividad turística, si solamente se va a limitar a esto. ¿Saber si el restante de los presos, que son 465, a qué penales federales van a ser trasladados, entendiendo que hay sobrepoblación en los estatales? ¿Y a partir de cuándo comenzaría a hacerse esta reestructuración y movimiento de las personas en reclusión? Gracias. Sí, ya a partir de ahora yo tuve con ellos una reunión con algunos reclusos y también con el personal, con custodios en la isla. Ayer hablamos de esto. Como se informó, hay alrededor de 600 privados de su libertad, de esos 600 hay como 200 que ya pueden ser liberados, no descartamos la posibilidad de reducción de penas, en general no se trata de presos, vamos a decir, peligrosos, hay ya también un trabajo que han venido haciendo para la reducción de penas, hay actividad cultural, artística, productiva. Tienen, por ejemplo, granjas para la producción de camarón, talleres de pintura, hay muralismo. Como ayer escuchamos un pianista extraordinario, también que es un proceso de reinserción. Entonces, es tomar en cuenta todo eso, es la instrucción que tienen los responsables, desde luego en el marco de la ley, pero sí podemos nosotros reducir penas y reubicarlos en sus estados. Cuando lo dije, porque no es nada más pensar en los detenidos, en los presos, también los custodios que están ahí, muchos llevan varios años, y tenía yo que decirles a qué iba. Se hizo la ceremonia y no estaba contemplado de que hablara, pero dije de una vez, vamos, a decirles a que ya no va a ser prisión la isla y les expliqué cómo va a ser el tratamiento para los internos, para los que están en la isla, para los presos y el tratamiento para los trabajadores. Y al final hubo aplausos, es decir, no fue mal vista la decisión. Y va a ser una isla para la libertad, para la recreación, para el disfrute de la naturaleza, el cuidado, el amor a la naturaleza, campamentos. Estamos pensando, eso posteriormente se va a dar a conocer, de viajes que se puedan hacer. La pista en la isla madre sólo permite el arribo de aviones de hélice, de modo que son aviones para 40 personas, cuando mucho o en promedio, esa es una posibilidad. Ahora sí que es casi un salón de clases, que puedan ir estudiantes. Hay que ver si pueden ir de primaria con sus padres, secundaria, preparatoria. Buscar un mecanismo que en las escuelas particulares, donde se tiene posibilidades, puedan pagar una cantidad, que permita, estando ellos conscientes, los niños, los padres, que permita apoyar a niños de escuelas públicas para que no se les cobre a los de escuelas públicas, buscando ese equilibrio. Lo otro es viajar en avión comercial a Mazatlán y en barco, hacer la travesía a la isla. En este plan interviene la Secretaría del Medio Ambiente, pero también la Secretaría de Marina y ellos tienen ya cuando menos dos aviones con estas características que se requieren y tienen también un barco. Entonces, muy pronto vamos a empezar a que se visiten las islas. Desde luego va a haber todo un proceso de reconstrucción, porque fue muy afectada por el huracán, se va a mejorar mucho y pronto, yo espero que desde luego este mismo año ya empiecen los campamentos para ir allá y estamos pensando también en adultos mayores, en ancianos respetables que puedan estar allá. Hay instalaciones que se van a utilizar y desde luego se quiere mantener todo lo histórico para que haya también la enseñanza sobre lo que eran las prisiones anteriormente. Una… Miren, no se quiso hablar de eso porque no es un asunto muy trascendente. Les puedo decir que van a haber ahorros, se calcula que podemos tener un ahorro de 700 millones de pesos por los costos que significa mantener este penal. Pero eso lo tenemos en el análisis, pero no quisimos darlo a conocer, porque no es lo más importante. En materia de re-adaptación social, no es un paso atrás. El meter a estas personas que no son de alta peligrosidad, de pasarlos de estar en una isla, de estar finalmente en un ambiente, a un reclusorio estatal donde son universidades del crimen, esta es una duda que me surge, porque justamente en el punto final… Son federales, tenemos espacio y el plan de re-adaptación de las Islas Marías es el plan que se está aplicando en todos los penales federales. ¿Ya empezó el desalojo de los internos o cuándo va a empezar? No me gusta la palabra desalojo, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Me refiero al traslado. No, no, todavía. ¿Cuándo empieza? Ayer apenas lo dimos a conocer, hoy estamos firmando el decreto y es un proceso de absoluto respeto a los derechos humanos, les diría que es un homenaje a todos los presos del mundo y a dos presos distinguidos, ejemplares, extraordinarios, José Revueltas y Nelson Mandel. Gracias. Y es también un reconocimiento a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Para informarles que en estos momentos va a haber una conferencia de prensa sobre el tema de las estancias infantiles, está la secretaria de Bienestar y la subsecretaria. Ahorita mismo, porque como hay varias actividades, va a ser aquí, así que no se muevan. Gracias. 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 Gracias.